Muy buenas a todos, yo soy Joan y bienvenidos a un nuevo episodio de Stardew Valley Bienvenidos a Pokémon Añil chicos, bienvenidos a esta grandísima serie Serie la cual en el episodio anterior, pues bueno, vimos una serie de imágenes un tanto perturbadoras No aptas para el ojo humano Atravesamos una ruta, escuchamos la historia de... Escuchamos la historia del señor Fuji Y pues acabamos en este pueblecito, que creo que no existe en el juego original No estoy muy seguro, yo diría que no, ni de coña ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Bien, pues nos vamos a enfrentar a Agatha, la líder del alto mando Nos vamos a... ¡Uy! Una pocaval... ¡Uy! Dos Nos vamos a enfrentar a Agatha, que me voy por las ramas Que debe de estar ahí exactamente Pero primero vamos a ver qué hay en el rancho, en el establo, en la granja de los Miltank A ver qué nos dicen ¿Te interesa algo de lo que tengo? Eh... Leche... No, gracias Oye, ¿vas a Ciudad Fucsia? ¿Podrías hacerme un favor? El otro día vino un trabajador de la zona safari a comprar leche para los Pokémon Pero se dejó el resguardo de la factura Si te viene bien, podrías entregárselo tú Y yo misma, pero la granja da mucho trabajo ¿Un resguardo? Vale Tenemos que darle el resguardo a un trabajador Perfecto Eh... Aquí hay algo... No, basura Esta es mi Miltank Hay muchas como ella, pero esta es la mía Y es la más bonita de todas Claro que sí, mi amor Esto es Miltank, tan leche como unos condenados Creo firmemente que se podría solucionar el hambre en el mundo solo con estos Pokémon Hace siglos, en tiempos más oscuros, la gente se alimentaba de la carne de Miltank como si fuera un manja Creo que fue una reina de la región lejana la que empezó con la prohibición de comer Pokémon El resto del mundo la imitó ¿Qué? Prohibición de comer Pokémon, a secas Entonces, ¿qué pasa? ¿Que sois todos vegetarianos? ¿O cómo va el asunto? Aquí es todo el mundo vegetariano Sí, por lo visto, sí Si te interesa comprar productos de la granja, los vendemos en el edificio que está más arriba No solo vendemos productos ecológicos, sino también a muy buen precio Sí, la leche Eh... ¿Qué hay aquí? No sé por qué me da que van a ser Miltanks, Tauros Bueno, todo, todo... Mira, Pokémon de granja El 90% Eh... Vale, no me interesa nada, la verdad Hola Solo tenemos un Tauros para todos los Miltank Aquí la verdad es que el pobre termina un poco agotado Pero es difícil hacerse con más Tauros, ya que estos solo habitan en la zona safari de Ciudad Fucsia Hola, Tauros, ¿qué tal? Exprimido, eh... Te tienen exprimido Madre mía, pobre Tauros Protección ¡Ojo! Protección puede ser interesante A ver qué hay por aquí arriba Trabajar es importante, pero ¿estás descansando lo suficiente? Descanso Vale, me parece bien Ahora vamos a ver... La Pokébol esta Polvocuración Este es el polvo del Tauros, pobrecito Vale, vamos a ver al Snorlax Eh... Litwick, podría ser interesante Pero no tenemos al Charizard A ver, este Snorlax, a ver qué tiene por aquí Suele perder cosas Naturaleza Modesta Modesta le sube el ataque especial Y le baja el ataque No me hace mucha gracia, eh Eh... Reduce el poder de los ataques de tipo fuego Y tipo eléctrico, creo Me suena Tiene ronquido Sonámbulo, golpe cuerpo Y fuerza equina Vale, a ver Este Joldi podría ser interesante Voy a cambiarlo por el Pidgeot Vale Y le voy a quitar El pañuelo seda Vale, chicos Pues le he cambiado la naturaleza al Snorlax A este Joldi Eh... Le he puesto naturaleza agitada Bajándole el ataque especial Que no lo vamos a utilizar Y subiéndole la defensa Eh... No os va a venir bien Yo creo Porque es bueno en defensa especial Es buen defensivo especial Más que físico Pero me... Yo creo que me va a venir mejor El subirle la defensa Pero mejor que la naturaleza Que tenía antes Pues... Pues es Así que Luego tiene el Sebo Le he quitado fuerza equina Le he dado descanso Vamos a utilizarlo como toca pelotas máximo Porque tiene casi 200 PS Eh... Yo creo que este Snorlax Puede ser muy clave Eh... Voy a darle también El pañuelo seda Que tenía Pidgeot Y ya pues Tenemos un equipo más Que decente La verdad Vamos a... A ver Vamos a enfrentarnos a Agatha Eh... Es tipo fuego O es tipo veneno No recuerdo Muy bien La verdad En cualquiera de los casos Voy a sacar a Raybag El primero Lo tienes todo listo Para combatir No te preocupes No voy a emplearme a fondo Solo lo necesario En ese caso Me saltaré las formalidades Comprobemos La fuerza verdadera De tu espíritu Vamos a ver Maestra Agatha Eh... Que dice Agatha Vanet Bien Eh... Colmillo hielo De primeras Primerísimas Vale Lanza mugre No debería de ser Vale Muy bien Mientras no envenenes Vanet Me parece muy bien Garra umbría Vale Es que es la helada No... No arriesgo Perfecto Ganan todos Experiencia Un Gengar Eh... Gengar Que tenía levitación En este... Uf No sé si tendrá levitación Eh Por si acaso Vamos con Spidey Le metemos un triturar Vamos a ver Triturar Mega evoluciona No... Este si que no tiene residuos Spidey Vale Bien Tenemos los restos puestos Viento aciago Vale Triturar Perfecto Y último triturar Que residuos no me mata Perfecto Muy bien Mega Gengar Que es el más potente Entre comillas O el que se supone Que es el más potente El debilitado Spidey al 42 Cambiar No sé a quien saca Mierda Eh... No voy a sacar No voy a... O sea no voy a cambiar Mis tribus Dime joven ¿Crees en los fantasmas O necesitas más? No Triturar Rayo Wow Wow Vale Es tipo hada Por lo que Es tipo hada Aquí Eh... Voy con bomba lodo En realidad es ¿Qué? Está un poquito Le he quitado I don't like it Pero bueno Bomba lodo De nuevo Vale Envenenado Bien capullín Un rayo que Meh Nada y menos Le quita PSS el veneno Y con esto Nos lo cargamos Estupendo Capullín al 42 Qué inspirador ¿No? El lenguaje de los entrenadores Es universal Claro Agatha Si tú lo dices El bueno de Samuel No se equivoca Escogiendo a sus discípulos Bravo Parece que el destino De los entrenadores Está en buenas manos Con la generación Que se viene ¿Has visto que mi Gengar Ha evolucionado En mitad del combate? Se trata de la mega evolución Una técnica de armonización Con tu Pokémon Que solo pueden usar Los entrenadores De alto nivel Y tú ya empiezas a demostrar Que tienes lo necesario Para iniciarte en esa senda Así que lo prometido Es deuda Esto es lo que quería Darte a ti Y al cafre de tu amigo Megabrazal ¿Puedo mega evolucionar? Es que claro Me faltan las megapiedras Gracias al megabrazal Ahora podrás usar Las megapiedras Que te encuentres En tu aventura Para mega evolucionar A tus Pokémon Venusoluita ¡Ah! ¡Sí! El resto de megapiedras Tendrás que buscarlas Tú me temo Aprovecha bien En este poder Pues muy pocos Son los elegidos Para esgrimirlo Tenemos a Mega Venusol Chicos 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 Tenemos a Mega Venusol ¡Ay! Dios mío De mi vida De mi corazón Venusolita Se la doy 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 Sí, sí, sí Sí Uy Vale Pues voy a curar Y qué bien chicos Que podemos mega evolucionar Sí, sí, sí Ruta 13 Vamos a terminar la mega evolución Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Hola Mi sueño es hurcar el cielo Con mis Pokémon Y el tuyo Partirte el culo ¡Vamos! Cayetano Cayetano Lo siento Pero es tipo volador ¿Cómo puedes? Bomba Loto ¡Ah! Mega Venusol ¡Madre mía! Chaval Qué pasada Tú Vagia al 42 Eh... No, no No, no ¡Ah! ¡Cupresión! Bueno Es más rápido que yo No me gustaría que me matase No me va a matar Triataque Ah, es que se ha subido el ataque No el ataque especial Este es gilipollas Es gilipollas Es gilipollas ¡Yupi! Bien ahí Mega Venusol Rey baja el 41 Saña ¿Qué hace Saña? Ataca de 2 a 3 turnos Y acaba confundiendo al agresor No No, no, no No, no, no Algún día alzar el vuelo Y seré invencible Eh... Sí, pero no Vale Pues voy a quitar a Capullín Ya vamos a sacar a Jordi Que debute Jordi En el equipo Vale, vamos por aquí Soy de la categoría Peso Pluma ¿Qué dices? Que eso no es muy fuerte ¿Qué digamos? Te voy a reventar la cabeza Esto último se lo digo yo, ¿eh? ¿Eh? Ornitólogo Leno Un Fletchinder Vale Vamos a ir con golpe Cuerpo Semilladora Vale Vale Vale, ¿o qué? Ah Y debería de... ¿No? Pues igual tendría que meterle restos O algo así, ¿eh? A Jordi La verdad No creéis Plancha corporal ¿Qué hace? ¿Qué es plancha corporal? ¿Y qué hace? Cuanto más alta sea la defensa del usuario Más daño infligirá el objetivo Claro, el tema es que No tiene una defensa Como para... Aunque podría meterle algún movimiento Que me subiese la defensa No, de momento no se... La voy a enseñar No, 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 no Vale, Papiro sube el 42 Chirrido No Lo siento No, no, no No, no Forfex Venga, cambiamos Vamos, Papiro Papiro que va a aguantar siendo un Electabus Durante un tiempecillo La verdad, ¿eh? No creo que... Tajo acuático Vaya Crítico ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Vale Pues eso Con el mineral evolutivo Va a aguantar siendo Electabus un tiempecillo Mi autoestima es leve Como una pluma Normal Te he partido del oscuro Espera, Jordi ¿Cómo anda? Eh 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 Ah, ruta 14 ¿Qué tenemos por aquí? Driftflun Ditos Dito que es curioso Que haya Ditos por aquí, la verdad Eh... Nada interesante Velocidad X Vale, vamos a seguir por aquí Mucho entrenador Que no me voy a enfrentar a todo el mundo Lo siento He venido a la feria Acompañado de mi hermana mayor ¿Crees que habrá fuegos artificiales? Eh... No lo sé ¿A qué feria has venido? Porque no sé nada de ninguna feria Aquacola Bueno, un crítico Qué bien Qué bien Yo os dije Estás comiendo críticos Por un puto tubo Ja, ja Vale Giga drenado No voy a mega evolucionarlo No, no me merece la pena La verdad No contrao whiskas Vale Capullín al 43 Ribombi Eh... Tipo hada Y bicho Bueno Qué opción Te vas a llevar ¡Bum! Mi Ribombi Mi Ribomba Cada día te quiero más Ribombi Ribombi Tómalo Baggy al 43 Spidey al 43 Parecen fuegos de artificio Sí Sí, 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 sí El palizote que te he pegado Importante La verdad Eh... ¿Pero esto es la feria o qué? Vamos a ver No lo sé Por aquí hay gente de distintas culturas Con muchos Pokémon raros Voy a echar muchas fotos Eres una fotógrafa Que sí Fotógrafa Celia Celia es otro nombre que me gusta Venga Baggy Eh... Pirotecnia Y... Vale Seducción Ataque especial me baja Y... La verdad es que no me hace gracia eso Vale Me lo cargo igual Perfecto Vale Rayback sube al 42 Papiro sube al 43 Capullín sube al 44 Delcati Estamos ya en unos niveles interesantes ¿Eh? Ya esto deja de ser moco de pavo Venga Colmillo hielo Uf Sorpresa Buah Si me ha pegado Hostión con la sorpresa Tío Eh... Vamos con Terra temblor Doble bofetón Vale Ya Ya Doble Vale Un Terra temblor Que le bajamos la velocidad Eh... Colmillo hielo Perfecto Doble bofetón Ya está No Vale Tres veces Venga Colmillo hielo Y Delcati cayó Delcati ya cayó Tus Pokémon también parecen bastante raros ¿De dónde los he secado? Pues este me lo intercambiaron Y el otro pues... Sorpresa Surprise mafoco No No quería luchar contigo Porque me he caído por uno de los terraplenes Y eso sí He acabado Bueno Da igual He venido a ver la feria fucsia Dicen que traen cosas muy exóticas de regiones lejanas Pero antes ¿Te apetece combatir? Eh... No La verdad es que no Pero no me queda otra Así que dámese la Olivia Te parto el culo Pirotecnia Vale No te quito nada Poder pasar No Uf Durísimo, eh Durísimo, primito No, no Poder pasado Aguántalo bien Bien Muy bien, de hecho Vale Defensa especial Uf Bomba ludo Acaba Acaba con él Acaba con él Acaba con él No Porque Relevo Buah Servain Bomba ludo No jahuda Que nada Vale Bien Bomba ludo Media vida al menos Bien Estrujón Capullín Lo aguantas muy bien Perfecto Vale Y ahora El togetik Bomba ludo Perfecto Muy bien Bien Capullín Bien Ten más delicadeza Lo siento Es que me gusta el duro Venga Vamos a ver El festival este Fucsia Voy a por la Pokébola Por la que había ido Antes Pero que ¿Ves? Es que está tan cerquita Que iba corriendo Sin parar Tijera X Oh Tijera X Ojito A ver Tijera X Para Para Spidey A ver La puede aprender Debería La puede aprender A ver Porque plancha Quita 80 Y le reduzco el ataque Hace lo mismo Y no le bajo nada Así que nada No, no Vale Vale Pues vamos a ver La feria esta Que cojones es Hola Ey No huyas Cada ciertos días Al atardecer Se celebra un espectáculo De fuegos artificiales Es tan romántico Pero tienes novio Vale No respondas ¿Te interesa algo De lo que tengo? Y gallita No Gracias Gracias ¿Y tú? Pienso comer porcelados Hasta que se me congele El cerebro Creo que ha llegado ¿Te interesa algo De lo que? Inciensos ¿Todo inciensos? Sí No, me interesan Gracias No, gracias Una mini seta Vale Hola señor Estas pequeñas estatuas Representan A nuestros antepasados Que lucharon Para que pudiéramos Vivir tiempos de paz Algún día Nosotros también Seremos los antepasados De una generación ¿Cómo nos recordarán? Eh Malamente Si seguimos así Malamente Eh ¡Anda! Mega piedras ¿Kinglerita? ¿Hay un Mega Kingler? ¿Existe Mega Kingler? No existe Mega Kingler ¿Verdad? O sea Es algo del juego Curioso Hostia Mega Kingler Tiene que ser el tocho A ver Anfarasita Jundumita Bates Frita Stilixita Altarita Gradebuarita Butterfita Tampoco existe Mega Butterfree Curioso Un palo Es un palo Si Encontré un palo ¿Os acordáis De aquel anuncio? Que bueno Que bueno Que buenas épocas Tío Que buenas épocas Ya no hacen anuncios Como antes Es lo típico que dicen Cada vez que digo eso Me siento viejo Tío Pero es cierto Pero es cierto Ya no hacen cosas como antes Ni dibujos Ni anuncios Ni Ni siquiera música Hace un sol esplendoroso No hay ganas de pasear Junto a mi querido Y fuerte Pokémon A ver a qué Pokémon Me sacas Dame cela Cleo Pues Cleo Que muy fuerte No es Pirotecnia Vamos a ver Vale Represalia Bien Vaya F en el chat Vamos a meterle Plancha Un golpe bajo Vale Una planchita Tajo acuático Vale Una represalia Que no me importa Y Furfrugai Estupendo Vale Spidey Al 44 Ay ¿Se ha hecho daño Mi pobre Pokémon? Pues posiblemente Posiblemente Pero no sabes cuánto Pero cuánto 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 Me la pela Ahí hay dos tíos Los cuales No puedo evitar Yuhuu Somos los mejores Estudiantes De nuestra clase Y en combate Pokémon Somos aún mejores Eso lo decidiré yo ¿No? Sandro y Anita Palpita Udilinum Vale 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 Vamos a meterle Una plancha Al Linum Y para el palpito Colmillo hielo No va a ser muy eficaz Pero Uff Vale Bastante bien Agua lodosa Raybach Muere Lo siento Raybach Como ha sido un buen Un buen uso de ti Pero Nada Linum también Debería No Vale Pues voy a sacar A Capullín Que de Una plancha Linum cae Y de un giga Drenado Palpito También Vale Ves Palpito Cae Y me recupera Media vida De Capullín Eso es Y Linum Pues no debería de ser Demasiado problema En ninguno De los sentidos Así que Ah bueno Pero les quedaba un tercero ¿Cierto? Síntesis Igual me interesa más Que Drenadoras O incluso Que Danza Pétalo Porque eso de acabar confundido No me hace Venga Le voy a quitar De Anza Pétalo Así tenemos Tanto a Capullín Como a Snorlax De Toca Pelotas Y luego pues que Capullín Pega Que da gusto También Vale Muy bien Mil tank Le metemos Un tajo acuático Y Con Capullín Un giga drenado Porque me interesa Recuperar mi vida La verdad Vale Media vida Y Cabezas 12 Capullín Vale Buf Bien Soy más rápido A priori Con Capullín Eso es Y ese mil tank Debería de caer Pues He pasado la ruta Canutas Toma arrimada Oh Oh yeah Seguro que en estudiar No nos ganas Pues en estudiar No lo sé No lo he probado La verdad Pero seguro que sí ¿Has visto a mis compañeros En la ruta 14? Hemos sido todos de excursión Hoy Ah sí Anda rojo No me digas que Buah Uff Uff Menuda rutita más larga ¿No Joan? Casi me pierdo por el camino ¿Sabes? Las estatísticas dicen que es en este punto Donde los aspirantes Empiezan a rendirse Porque los líderes de gimnasio Se vuelven mucho más complicados Así que Un combatito rápido Necesito saber si estoy listo Para lo que se viene Y no creas que esta vez Me vendría abajo Si pierdo ¿Eh? Eso pertenece al pasado Así me gusta rojo Esa es la actitud Pero dime por favor Que Sí Sí Me ha curado a los pokémon Vamos No pero no 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 Joji no Joder No tenía otro Peor momento Para salir Le baja las defensas No me ha hecho gracia esto No me ha hecho gracia esto Vale Buah Es que encima no tengo Ataques de tipo volador Uff Debería enseñarle algo A tipo volador A Baggy La verdad que sí Avalancha Vale Hasta luego Baggy Buen combate Cago en su puta madre Vale Eh Eh Duro eh Vamos con Papiro Vamos con un Chispazo Avalancha Vale Papiro aguántalo Vale Relativamente bien Un chispazo Y Vale Primib cae Vale Bien Bien Igual es el que más Preocupaciones me Me daba a priori Jolteon Sí Vamos con Raybag Que a A priori con Raybag No deberíamos de tener problemas Oiva No 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 Le da un colmillo hielo Y no quería Y encima lo fallo Qué desgraciado Rayo señal Raybag Vale Buah Es tipo bicho eso Tipo tierra Dale Bien Tierra temblor Tipo tierra no Quería decir tierra temblor Pero estoy ahora mismo Medio out Bien Blastoise Venga Vamos con un Capullín Y de hecho lo voy a mega evolucionar de primeras Porque esto es un combate Bastante Importante Venga Mega evolucionamos Y Blastoise debería de caer No Defensa férrea Me la pela Me la pela mucho Una valla cidra Noctowl Da igual Si comes el giga drenado Da igual Vale Vamos a cambiar Vamos con Joldi Venga Joldi Paz mental Vale Se sube el ataque y la defensa especial Cosa que La verdad es que no me importa demasiado Golpe cuerpo Vale Bien Lo paralizamos Lo que Hace que lo volvamos más lento Y bien Joldi Le damos durísimo Ese Noctowl Blastoise Eh Venga va Si Vamos a Vamos con Capullín Con mega Venusaur Gracias a mis Pokémon He aprendido a no rendirme Esto no ha terminado Muy bien Rojo Muy bien Así me gusta Esa es la actitud Pero Blastoise ha caído Venga ¿Algo más? Joldi sube al 42 Spidey sube al 45 Spidey quiere aprender picadura No 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 Que no ¿Ya tienes a todos esos Pokémon evolucionados? Impresionante Lo sé Lo sé Si soy Pues Pues Me siento más preparado Combatir contra ti siempre me obliga a ponerme las pilas No es genial cuando dejas de preocuparte por ganar o perder y simplemente disfrutas de los combates Pokémon Ahora siento que de verdad avanzo con cada paso que doy sin importar el resultado Voy a darte un pequeño consejo por si te sirve ¿Te has pasado por la feria de la ruta 14? Venden artículos muy interesantes Por ejemplo He visto unas piedras muy raras que sirven para activar un tipo de evolución especial Yo lo dejo ahí Ya te he avisado de que los siguientes líderes de gimnasio son realmente duros ¿Eh? Un nivel distinto al que estábamos acostumbrados Sí, sí Rojo Ya he visto las megapiedras Pero no me interesan la verdad ¿Me has curado o curo aquí? Curo aquí Mantengo lo que dije en su día De que esto me parece un puntazo Y que creo que deberían de ponerlo en los juegos de Pokémon Ha sido un camino largo pero por fin he llegado a Ciudad Fucsia Es una ciudad con muchas cosas por visitar Así que voy a tomarme un descanso primero Vale Me parece muy bien Ciudad Fucsia Vale, pues vamos a explorar la ciudad como hacemos siempre Y a ver que nos depara el futuro ¿Has visitado la casa del guarda? Se encarga de vigilar la zona safari por las noches Para que no entren maleantes a robar Pokémon Uy, qué voz más rara tienes, muchacha Sí, es que me comí tres pollas Vale Caramelo raro Yuuu Súper útil Y por ahí Vale A ver qué hay por aquí Hola Trabajo como criadora en la zona safari Y entre otras cosas me encargo de masajear a los Pokémon Para liberarlos de su estrés ¿Alguno de tus Pokémon necesita un masaje? Sí Sí, 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 sí Eh, Yoldi Dar un masaje a Yoldi No, 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 no he leído lo que ponía Pero bueno, da igual, no, no importa Aquí solo hay basura Hola, Chansey ¡Chan! Casa del guarda Uh, un Kangaskhan Bonito Hola, Kangaskhan Somos cogollos Oh, hola Soy el guarda Trabajo para evitar que los ladrones intenten robar los Pokémon exóticos de la zona safari Aunque ahora mismo no estoy de muy buen humor Verás, el otro día estaba haciendo una inspección rutinaria por la zona safari Y al volver me di cuenta de que había perdido mi anillo de compromiso Es un recuerdo que tengo de mi difunta esposa Si no lo recupero, no me lo podré perdonar Imagino que estará por alguna parte de la zona safari Pero aquello es enorme Uff, tal vez tenga que darlo por perdido Vale, o sea que En este juego no es el Aquí solo hay basura No es la dentadura Sino que es el anillo de compromiso Y ahí como entro Ah, bueno Supongo que será Surf, ¿no? Eh, para El momento en el que le traiga el anillo a este hombre Pues poder surfear Claro Si no, ¿para qué quieres surf? Ahí va, pedazo centro Pokémon, ¿no? O es pedazo centro Pokémon o me lo ha parecido a mí No sé He intentado desafiar al líder de Gymnasium de Ciudad Fux Y apenas sus técnicas venenosas y ágiles Han acabado con mi equipa Pokémon sin esfuerzo alguno Uff, es verdad ¿Koga? ¿Era? ¿Koga? Se llama... Es Koga, ¿no? El de... Tal vez si probara con un Pokémon tipo Acero Pues tal vez no te afectaría el veneno ¿Has oído hablar de las tres aves guardianas? No Se encuentra que la región de Kanto fue fundada por tres clanes Uno representaba el valor Otro la sabiduría Y el tercero el instinto Pero la desconfianza empezó a crecer entre los señores feudales de los clanes Entonces cada uno de ellos viajó hasta un lugar inhóspito Para ganarse el favor de un Pokémon legendario El señor del clan Valor Ascendió hasta un volcán para despertar a Moltres El ave de las llamas El señor del clan de la sabiduría Bajó por los mares para encontrarse con Articuno El ave del frío Por último El señor del clan del instinto Llegó hasta un páramo de tormenta Donde yacía Zapdos El ave del trueno Los tres señores se disponían a luchar entre ellos Pero llegado el momento Las tres aves se unieron y destruyeron a todo aquel con intención de hacer la guerra Entonces los tres clanes se disolvieron Y nunca se ha vuelto a ver un conflicto entre los distintos habitantes de Kanto Claro, porque si no llegan las aves y los revientan a todos Lógico Es lógico Vale Mira El líder de gimnasio utiliza el envenenamiento como estrategia Pero ¿sabes con qué valla podrías curar el veneno? La Melok Eso es Una valla Melok Como esta Gracias Se agradece, la verdad A veces para ganar un combate complicado No basta con conocer las interacciones entre los distintos tipos de Pokémon Sino que se necesitan conocimientos más complejos Recuerdo cuando perdí un combate contra un Pokémon muy débil Porque cometí el error de dejar que se potenciara con el movimiento Danza Espada Es que ¿cómo dejas que se potencie con Danza Espada? Eso no se puede hacer Te revientan el culo, vaya El gimnasio de esta ciudad es muy especial Ya que está dirigido por un clan ninja La historia se remonta a siglos atrás Cuando Ciudad Fucsia era conocida por sus artes ninja en la guerra Curioso Aquí está la ruta siguiente Iba a decir el número de la ruta Pero triple total Mira, una Pokéball La cojo y ya O sea, y vuelvo para el pueblo ¡Más PP! Las playas de Ciudad Fucsia están llenas de tentacón Y aún así hay bañistas que deciden darse un chapuzón Qué inconsciente es verdad ¿Vas a la playa? Pues deberías llevarte un refrigerio que hace calor Una limonada ¡Wow! Gracias ¡Ultrabol! ¡Wow! Gracias El amor por lo exótico de esta ciudad empezó con la zona de Safari Como tuvo mucho éxito y los turistas venían de todas partes Se abrieron más servicios La tienda exótica La feria de la ruta 14 Ahora mismo Ciudad Fucsia representa un punto de encuentro entre todas las culturas del mundo ¿No es bonito? Es precioso Aquí es la basura El otro día conocí a un entrenador de una región lejana Me contó que para mejorar como entrenador Se forzaba a librar a los Pokémon que cayesen debilitados en combate Decía que solo con esa medida tan extrema Lograría alcanzar la perfección y no cometer errores Yo creo que no está muy bien de la cabeza ese hombre Vale, el gimnasio está aquí Hola Antes el gimnasio lo llevaba solo Koga El jefe del clan ninja de Ciudad Fucsia Pero ahora ha comenzado a combatir junto a su hija Para que algún día esté preparada para tomar el relevo ¿Uy? ¿Combate doble o qué? Parece que ese día llegará pronto Ya que al líder Koga le están llegando ofertas de ascender al alto mando Anda, mira que curioso tú Bueno, por ahí vamos luego Si tienes una bici puedes cruzar el camino de bicis Para llegar súper rápido a Ciudad Zulona Ah, claro, que es el otro sitio por donde estaba el Snorlax, ¿verdad? Vale, vale, vale Ahora ya me va cuadrando el mapa Aunque lo más rápido siempre sería volar Claro, sí Sí, sí, sí Tienes razón No hay quien te la pueda quitar si la tienes Te duele bienvenido a Ciudad Fucsia No puedes irte sin visitar la zona Safari Donde encontrarás decenas de especies Pokémon totalmente únicas Claro, si tú lo dices Yo también quiero ser un ninja Un amigo ninja me contó que el secreto es dominar a los Pokémon De tipo veneno y tipo siniestro Eh, dile a tu amigo ninja que no tiene ni puta idea de ser ninja Eh, sí, pues eso Dicen que se ha avistado un Yarados de color rojo en la región vecina Estoy seguro de que los encargados de la zona Safari Intentarán comprarlos si resulta ser verdad Eh, señor, no todo en esta vida es comprar Pokémon, ¿vale? Uy, ¿esa es blanca? ¿Blanca puede ser? Cada Pokémon tiene su propia dieta variada Y no veas lo que pueden llegar a comer algunos Por ejemplo, tenemos un Tiranitar Que necesita una tonelada de rocas al día para alimentarse Eh, a ver, una tonelada de rocas No es tampoco una barbaridad Es Porque es O la Tiranitar que come una tonelada de rocas para alimentarse cada día Vamos a ver qué hay por aquí Tururututú Eh... Nada que me interese La verdad No nos mintamos Piedra alba Joder, no sé cuántas piedras alba habré encontrado Creo que esta es blanca En caso de que lo sea Estamos jodidos Porque, claro, debería Debería de tener un miltank Y esas cosas, claro, sabéis, ¿no? Ah, no, Petra Ah, de tipo roca, claro Ah, de tipo roca de Joen Qué interesante es esta ciudad Podré contarles muchas cosas a mis alumnos cuando regrese a Joen Me llamo Petra Un placer Estoy de viaje cultural por esta apasionante región Aunque eso no significa que de vez en cuando no me apetezca combatir De hecho, se me da bastante bien ¿Qué te parece? ¿Te atreves a desafiarme? Me atrevo a desafiarte Venga Petra Aerodactil No, no, es que Snorlax es el peor Pokémon que podría haber sacado Vale, vamos con Papiro Oh, Dios mío No, hombre, no Vale Espero ser más rápido que Petra Terremoto Bueno, un placer Igual no, eh Igual se me complica el asunto Colmiño hielo Colmiño hielo A la vis Vamos, golpe crítico arriba Bien Arramaldo Tipo bicho y roca Voy a sacar Spidey Vamos a meterle un Tajo acuático Avalancha Spidey Durísimo Pues Capullín Baggy no va a hacer nada O sea Voy a Mega Evolucionario también y Giga Drenado Venga Vale Vale Drenadoras Tijera X Síntesis Muy bien Bien Y Giga Drenado Vale Perfecto Robopass Robopass No voy a cambiar Drenadoras Vale Se las clavamos Chispazo Nada Vale Bueno Paralizado Bueno No pasa nada Giga Drenado Un joya de luz Que me quita menos de lo que yo esperaba Vale Le explota el huevo helio Y ya Base de Giga Drenados Más las Drenadoras Más tal y cual Venga Chispazo Que chispazo no me supone un problema Joya de luz me supone más problema Por el hecho de que tiene esta piezas cosas Pero bueno Tampoco Tampoco me creas Cradily Planta roca Vale Le voy a tirar el Giga Drenadoras Reserva Vale No Anolef Claro Bombalodo Capullín Vale Bombalodo Lo envenenamos Bien Capullín Roca fila Uf Dulísimo eso Síntesis Aguántalo No lo aguanta Muy bien Vale Envenenado Vamos con Baggy Y soy más rápido Casi seguro Piratecnia Y no me lo cargo Roca pilada Y semicarga Claro Que sí hombre Yes of course Vamos Jordi Tú puedes A por él Golpecuerpo Un gigadrenado Un gigadrenado Bastante rico Vale Y el envenenamiento Mata a ese Cradily Ostras Ya veo que llevas Bastante ventaja En esto ¿No lo has aprendido Tan bien? Soy de la calle Tía ¿Qué quieres que te diga? He aprendido en la calle Fíjate Ahora también Podré contarle a mis alumnos Que me encontré Con alguien muy especial Durante mis vacaciones Creo que seguiré Por aquí un tiempo Aún me quedan Tantas cosas por ver Por cierto Quédate con esto Que te lo has ganado Trampa rocas Chapa vigor Chapa impetu Vale A curar Vale Vamos a ver Que hay más por arriba Aquí esto es la zona safari ¿Verdad? Zona safari Eh Kilicua Y a ver Que hay por aquí Eh Con él se hemos hablado ya Ey Ah no Contigo no hemos hablado Es increíble Llevé a mi GioDude A la tienda exótica Y me lo transformaron En un GioDude a Lola Ahora tiene apariencia Y un tipo distinto Tendré que habituarme Anda O sea que aquí transforman A los Pokémon en En otros regionales ¿No? Aquí hay peluches De todo tipo de Pokémon Aunque según me han dicho El de Vaporeon Es siempre el primero En agotarse No 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 ¿Por qué? Ay El de Vaporeon Tenía que ser Le hacen un agujerito Wow Nunca pensé Que mi Marowak Podría ser Aún más alucinante Ahora tiene El tipo fuego Y el tipo fantasma Está muerto Oh Dios mío No Un éter Yuhuu A ver Hola Hola Soy el transformador común Puedo transformar Uno de tus Pokémon A su versión común Por solo De 20.000 Pokécuartos ¿Qué me dices? ¿Qué Pokémon transformas? ¿Puedo transformar a uno de tus Pokémon A su versión exótica Por solo 20.000 Pokécuartos ¿Qué Pokémon transformas? Pues ahora mismo Podrá transformarte A cualquiera de estos Pokémon Que muestras Rechos A las mentes A las rápidas Mook Exegu A las maras One Quisín De Armanitan Slowbro Slokin Rati Ductrio Perseal Arkana Y la otra Zoro Arte Plus Y la otra Google Donphan Y la otra ¿Donphan? No, no, no Gracias, gracias Donphan, tío Ahora me he quedado con la curiosidad ¿Qué coño Tiene Donphan? ¿Cómo no sea el Ferrodada? No, no, es que no, no, no No lo sé ¡Guau! Ese Pokémon no lo había visto nunca ¿Será de otra región? No, es un Laplace Me pregunto si el Pokémon Tendrá espacio suficiente Para nadar Y sentirse en libertad Bueno Si no estará ya en una Pokéball No sé qué es peor La verdad Porque una Pokéball El interior de una Pokéball Abrimos debate El interior de una Pokéball ¿Cómo coño es? No, no es de ninguna manera No de forma oficial Dejarme en comentarios Si sabéis algo O si tenéis alguna idea Ese Pokémon es Lapras Hace años estaba en peligro de extinción Pero hemos conseguido aumentar su población Gracias a la crianza Y ahora no se considera una especie amenazada Aunque sigue siendo un Pokémon raro y fuerte Sigue sin... Suerte si intentas hacerte con uno Gracias Pero no Cada región tiene su propia variedad De formas regionales ¿Que dónde están las formas regionales de Kanto? Bueno Tenemos que descubrirlas Supongo Suponemos Vale Pues chicos Creo que voy a ir dejando el episodio por aquí Se nos han abierto muchas cosas que hacer Tenemos el camino de bicis Que quizá ni siquiera para el siguiente episodio lo hagamos Tenemos Tenemos el tema del Safari Que entraremos en el siguiente episodio Si o si La ruta de abajo Que creo que daba A ver Vamos a abrir el mapa un segundo Si Da a playa O sea que igual lo hacemos en el próximo episodio también Y bueno Ya iremos descubriendo Porque a ver Viendo el mapa Tenemos Nos falta por llegar a ciudad Tenemos descubierta Ciudad Zulona Nos faltaría ciudad Zafrán Por llegar a ella Y ya luego ¿Y estas islas? Villa Magnetita Villa Ambar Villa Zabache Estos sitios tampoco hemos llegado Ah bueno Y queda también Isla Canela Luego hay Anda Nos podemos ir a Yoto después Está la liga Pokémon Ciudad Añil Ah mira Que bien Monte Plateado Vale 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 Pues eso Para el próximo episodio chicos Intentaremos conseguir Surf Que supongo que se da encontrando el anillo de compromiso Del señor este Iremos a la ruta de abajo Y veremos que más aventuras nos deparan En este magnífico mundo Pues nada chicos Espero que os haya molado Dadle like Si ha sido así Compartid Eh Pues nada chicos Espero que os haya molado Dadle like Si ha sido así Suscribiros Si queréis más vídeos como este Y comentad Si queréis algún botecito Como el de nuestro querido Jordi Que Que lo pondré en el layout Para el siguiente episodio Pues nada chicos Eso Recordad Sobre todo Sed felices Chau